Sinceramente no sé si esto va a ser un complemento o si va a ser otro video aparte, pero ve la belleza que tenemos aquí. ¿Te acuerdas que lo grabamos en un video anterior a este cuando llegó en la grúa? Mira nada más, tenemos un McLaren 600LT y un 570. Obviamente de este a este pues creo que no hay nada que tenga este, que no tenga este. Entonces mil y una veces me quedo con ese, cien veces. Pero lo que sí me gusta mucho más de este es el wrap. O sea, la figura del que trae el murciélago. Este auto es naranja originalmente, ahí se alcanza a ver poquitito el color original. Pero la verdad, con lo que me quedo de este auto es el color. Por ahí tenemos el 600LT, así que nos vamos a enfocar mucho más en este. Podemos ver, algo característico de este LT es que tiene los escapes hacia arriba. Entonces se ve padrotísimo. Te voy a poner un video aquí de cómo salen llamas hacia arriba. Eso está cabronsísimo, ya yéndonos para los rines. Tenemos unas 305, 30, 20 los frenos carbonocerámicos que son hiper frágiles. Son como un cristal. Ya yéndonos para la, volviendo para la parte trasera. La verdad es hiper sexy. Yo tengo sentimientos encontrados con estos contrastes en color verde lima. Pero se ve, se ve increíble. ¿Dónde? Lo malo del 570, güey. Ah, no mames. Me creerás que el 720 pasa más fácil y es más largo el coche, güey. Qué curioso, ¿no? No, ya sé. Lo haré. McLaren 570S contra McLaren 600LT. Así se va a llamar el video. De eso se va a tratar. Como te decía, la parte trasera, compara esto. Mira esto. Los detalles, el alerón, el difusor. Contra este. Las diferencias que podemos ver son la malla que está aquí en la parte del paro. El difusor es, creo que es el mismo. No, sí es más pequeño este difusor. Los escapes, obviamente aquí están aquí. El 600LT está en la parte superior. El alerón. Tiene muchísimas diferencias. Ya para esta parte de arribita, la del motor, obviamente pues es diferente porque este es Spider. Entonces está un poco tapado, además de que tiene los escapes hacia arriba. Este es Coupé. Entonces, aquí poquitito, pero sí se alcanza a ver el motor. Que los dos son V8. Biturbo. ¿Son Biturbo o son Twin Turbo? Twin Turbo. Bueno, los dos son Twin Turbo. Ahí yéndonos para las puertas. Las puertas creo que son idénticas, si no me equivoco. Y aquí está el botoncito para que lo abras por si algún día te compras uno y no sabes por dónde se abre. Ya para la toma de aquí del centro. Esta es gigantesca. Todo esto es, bueno, así es la misma. Una de las mayores diferencias son los asientos de cubo. No sé si sean los del Sena o son muy similares, pero se ven incómodos de a madre. En cambio los de acá, pues obviamente ya son un poco más normales. Aquí ya sí son cómodos y todo ese rollo. Comparan. O sea, hasta colchoncito tiene estos nada más son fibra de carbono. Con un colchoncito así de chiquitito. O sea, entonces, la neta, si vas a agarrar viaje, agárrate este. Porque este ve todo fibra de carbono y poquitito colchoncito. Ya lo demás es idéntico, si no me equivoco. El frente, mira, ahí está el hypercar. Comparan frentes. Este, pues obviamente es 100 veces más agresivo. Tiene todo más cabrón. Porque repito, esta es la versión de pista base. Vamos a ver si les aceleran. Y pues no los podemos prender. Mucho menos manejar. Pero ya te lo imaginarás. Obviamente este tiene una suspensión más ruda. Tiene... Es que ya se van. Quiero ver si le pisan. Vamos a esperar. ¿Qué hubo? Písale, písale, hijo, písale. Ya, ya se fueron. Pues ya. Ya dejamos la comparación. Enfocámonos un poco más en el 600LT. Que yo creo que es la estrella 100%. Pinche hypercar. Que chingue su madre. Los dos están a la venta aquí en Premium Used Car. Entonces, de hecho estamos justo enfrente de Ferrari. Ahí está el auto de mis sueños. En el spec de mis sueños. Pero, pues, no, no podemos pasar. Los rindes también son diferentes. Había olvidado mencionar eso. Chulada, la neta. La McLaren sí es una supermarca. Obviamente yo prefiero Ferrari mil y una veces. Pero, el hecho de que sus puertas sean para arriba. Son, es lo más padrote que hay. Yo creo que todos los otros que se levantan. O sea, que tienen las puertas de hacia arriba. Esta es la más bonita. Porque está el i8 que también está muy padrote. Está los Lambos. Está Ferrari. Pero yo creo que esta es la mejor. Sin duda. Y bueno, ya para terminar. Podemos ver los materiales. Que todo esto es alcántara. Obviamente no lo podemos tocar. Tenemos sistema de audio bowers en Wilkins. Aquí está para abrir la puerta. Se abre como el GTR. Bueno, realmente muchos superautos se abren así. Y pues ya para el interior, repito. Asientos en fibra de carbono. Todo está cabrón. Todo está alcántara. El freno de mano. Perdón, el freno de estacionamiento electrónico. Qué hermoso está. Imagínate tener esta vista todos los días. Así que ir manejando e ir así. Chulada. Como complemento del video, mira lo que tenemos aquí. Una Brabus. ¿Qué? ¿Cómo se llama esta G800? No, es la G500 al barato. G500 squared al cuadrado. Que pues básicamente. ¿Sí son los rines de la 6x6? Están perros. Además que están muy planos, ¿no? Están rarillos. Bueno, ya pues tenemos todos los detalles en fibra de carbono. Obviamente pues es una pinche Brabus. Esto es una grosería. Fibra, 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 fibra. Hasta en el pinche compuesto de la llanta. ¿Me tomas una foto o qué, pa? No. Ah. Vamos a grabar aquí atrás. Sí, está raro porque está en medio de la nada. O sea, no hay ningún carro cerca. No hay negocio como para... Ah, no, no, tiene doble suspensión aquí. Ese perro. Atrás también. Trae doble suspensión. Y me iba a ir para atrás, pero la neta es que... Sí da cosa grabar las placas porque... O sea, yo todavía no soy tan perro como para censurar las placas. En video. Está así se ve por atrás. Chula. ¿Se caben las morras o no? No mames, esto no se puede poner mejor. Ve que van llegando más carrillos. Hijas de la chingada. No mames. Ah, se me alcanza a grabar por las troconas. Exactamente este es el Ferrari F8 que yo quiero. Exactamente en este spec. Ese color. Coupé. Los rines negros. Este es sí, sí, sí el auto de mis sueños. Incluso por encima del Nissan GTR. Es... Este auto, esta madre, es la razón por la que quiero lavar dinero. Ah, chinga tu madre, Bruno. Ya de ahí cada quien se fue a su casa. Bueno, no, perdón. La costumbre de siempre empezar así los videos. De ahí salieron otros tres videos más ese día. Ese día estuvo loquísimo. Yo creo que es de los días más locos en cuanto a autos que he tenido en mi vida. No puedo creer todo lo que pasó. Salieron autos... Ya lo verás en siguientes videos. Espero te haya gustado este McLaren 600LT. Ese Ferrari que acabas de ver antes de este clip. Literalmente sí es el auto de mis sueños. En el spec de mis sueños. No puedo creer lo hermoso que está. Y pues, autos como esas son las razones por las que uno quiere trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y darle y perseguir los sueños. Y hacer todo ese rollo. Que probablemente ya te han dado mil veces ese discurso. Entonces no me lo voy a ahorrar. Pues viendo el McLaren 600LT contra el 570. Yo preferiría el 600. ¿Pero por qué? Porque soy joven. Los asientos son algo muy importante. Porque son extremadamente incómodos. Entonces, ahorita como joven si digo. Ah, Simón. Un 600LT. Repito. Yo le quitaría a muchos de esos detallitos de líneas contrastantes en Verde Lima. Que es rap. Porque no es mi gusto. Personal. ¿Ok? Habrá quien sí. No es mi gusto. Fuera de eso. Te decía. Sí, ahorita sí me vería muy bien. Que uno de pista y la chingada. Pero ya estando un poco más grande. Ya cuando empiezan a llegar los dolores de espalda y ese tipo de cosas. Pues sí, obviamente te irías por el... Me iría por el 570. Por la comodidad. Que no solo son los asientos. También es la suspensión. El escape. La... Todo, 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 todo. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero te haya encantado. Ya sabes, apóyame con un like, comentario y suscripción. Te lo agradecería muchísimo. Estamos creciendo poco a poco. Te mando un abrazo. Y pues sígueme en Instagram. Suscríbete. Sígueme en TikTok. Y ya. Nos vemos en la siguiente. Te mando un abrazo de nuevo. Y te quiero mucho. Me faltan 5 segundos para llegar a los 10 minutos. Así que esto ya es relleno. ¿Ok? Adiós. Ahora sí.